Uno, dos, tres... ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Arriba! ¡Alar! ¡Benso! ¡Abenso! Hola, ¿qué tal mi gente linda de Las Vegas? Hoy estoy entregándole la llave a Reinaldo Aquino que estamos inaugurando la casa que por primera vez vas a tener aquí con el equipo de Juan Carlos Carreras aquí en Las Vegas. Reinaldo, cuéntame, ¿cómo fue que nos conociste? Yo empecé arreglando mi crédito para poder tener derecho a comprar casa y en ese tiempo pues conocí a Michelle, ella me ayudó a limpiar el crédito y después de eso conocí a Pedro y a Andrea. Andrea, ok. Fue la número uno. La número uno, la que damos. Para yo conocerlo a ustedes, a través de ella fue que yo hice toda la diligencia y ella me comunicó con Pedro, contigo, con... Con todo el equipo. Todo el equipo, porque ella era la que estaba diario hablando conmigo. A ver, usted vio una casita o un video como este que estamos haciendo ahora, me imagino, y llamó a ese número y le salió a Andrea, una de nuestras asistentes. Saludos, Andrea. Gracias porque mira, ahora vengues. Hiciste un sueño en realidad. Acá está Reinaldo súper contento con su primera casita. Entonces, Andrea te hizo una cita con el banco. Con el banco, todo lo que necesitaba para calificar. Tu crédito estaba un poco dañado. Estaba dañado. Estaba dañado. Y fue un proceso que tomó su tiempecito. Estaba sobre los 500 y algo. 500 y algo. ¿Y Michelle te ayudó a levantar eso? Me ayudó a subirlo a 690. Wow, de 500 y algo a 690, más de 100 puntos. En menos de tres meses. En menos de tres meses. Eso es lo que pasa cuando usted nos llama. Y la ventaja de llamar a una reparadora de crédito que nosotros te podamos recomendar, porque créeme que tengo muchas personas que van a arreglar el crédito, pero las reparadoras de crédito ganan mensual. Es decir, por cuánto usted le puede estar pagando mensual. Entonces, a veces usted va a una reparadora de crédito y puede estar seis meses, un año y no te sube el crédito. No te sube el crédito. Pero, a diferencia de las personas que nosotros le estamos recomendando, es porque a él le conviene subir su crédito para comprar la casa porque al prestamista le conviene que usted compra la casa porque así es como gana dinero. Y a nosotros nos conviene subirte tu crédito porque también compra con la casa. Lo mejor de todo es que usted a nosotros no nos tuvo que pagar ni un kilo, ¿verdad? No. Le pudimos negociar $8,000 de costo de cierre más $2,000 de reparaciones. Reparaciones. Más la casa vino $5,000 por arriba de lo que nosotros la ajustamos. Estaba esta casa en $355,000. La Preiso vino en $360,000. O sea, $5,000 dólares. Y aparte también negociamos $610 dólares de Home Guarantin. Es decir, que el aire acondicionado y el Guaregire está cubierto por un año. Está cubierto por la garantía de un año. Por una garantía de un año. Muchas personas a veces tienen miedo ahora a partir del 1 de agosto todas las personas que vayan a buscar a un realtor. Y nosotros se lo explicamos en un principio que dependía la casa que tenía que ver. Pero, si el vendedor no nos daba la comisión, usted tendría entonces que pagar la diferencia de la comisión que nos fuera a dar. Nunca pasó eso, ¿verdad? No. Hasta ahora, bueno, no recuerdo cuál es el porciento, pero me parece que nadie ha tenido que poner la comisión. O sea, no podemos mandar en lo que el vendedor quiera pagar, ¿verdad? Pero el Estado ha preparado para si esa persona no nos quería dar una comisión, pues podíamos buscar una casa. ¿Cuántas casas viste? Como 10. Como 10 casas. Y en todas tratamos de que nos dieran costo de sierra y en todas mandamos ofertas pidiéndole también, ¿verdad? Y los precios muy altos en casas nuevas, modernas, sin las comodidades que tiene esta. Exactamente. No sé si vieron por ahí, tiene un espacio de poner 5 carros en esta casa. Es una de las mejores cosas, lo que más le gustó a Reynaldo es que ahí van a ver videos de cómo entrando dos de sus carros y la verdad que es como puede hacer un party todo bajo techo y van a ver todo. Y con la familia protegida. Exactamente. Y van a ver acá, todas las casas tienen sus rejas, van a ver videos del interior de la casa. ¿Esta es tu primera casa o cuéntame un poquito más? No, es de la tercera casa. Tercera casa. Sí. ¿Cómo viste la experiencia de trabajar con el equipo? Yo no recuerdo, no sé si te recuerdo. Muy profesional, muy profesional. Me recuerdo la primera vez que estábamos sentados en la oficina, yo llegué de un momentico y estabas hablando con Pedro, no sé si te recuerdas. Correcto. Y eso fue como, yo ahora estoy pensando y eso fue como hace un mes. Más o menos. Y ya estábamos aquí entregándole la llave a la casa. ¿Cómo puedes comparar? Ya habiendo comprado tres casas, ¿hubo alguna diferencia en el trabajo del equipo? Sí, sí. Muchas diferencias. Cuando yo compré la primera casa, creo que vi a Real Estate dos veces. Ellos arreglaron todo y después que compré la casa, pues más nunca lo volví a ver. Con ustedes fue una experiencia más convivida porque fui varias veces a la oficina, me involucré bastante y sabía ya a dónde me iba a ubicar. Y pese que éramos mucho en el equipo, usted me vio solamente esta la segunda vez que me ve, pero todo el mundo te trabajó con la misma línea. Me sentí entre familia. Exactamente. ¿De qué país es usted? Dominicano. Saludo ahí a toda mi gente linda de República Dominicana. ¿Qué tiempo llevas acá en los Estados Unidos? 40 años. 40 años en los Estados Unidos y tengo el privilegio hoy de estarle entregando su tercera casa. La verdad que... Amén. Cuéntame, ¿qué tiempo ibas en Las Vegas? 20 años. 20 años. ¿La mitad de tu vida en Las Vegas? Mi vida en Las Vegas. ¿Y en Las Vegas cuántas casas compraba? No, ninguna. La primera. Esta era tu primera. Entonces tenemos el privilegio de ser el primero. ¿Cuánto estabas pagando por renta? 1200. 1200. Hasta 1300 fue lo máximo. ¿Te subió? ¿Iban subiéndote poco a poco? Sí, claro. Cada año. Y ya dijiste, bueno, hasta aquí esto tiene que parar, ¿no? Hay que parar. Hay que parar. Y esta casa, por supuesto, te cuesta un poco más el pago mensual que lo que estabas pagando la renta. Pero es una inversión. Pero es una inversión. Ya lo dijo usted bien, ¿verdad? Es una inversión. Y eso es la diferencia, por supuesto. Pero también a veces uno tiene la familia que también aporta y ayuda. Pero, ¿qué crees? Que esta casa, estoy casi seguro que hace 10 años atrás la podías haber comprado por 30 mil, 50 mil dólares y han subido los precios de las casas, pues muchísimo. Y lo que, posiblemente el dueño que tenía esta casa antes, posiblemente el pago mensual era 700, 800 dólares y te estaba cobrando a ti 1,300 dólares y ya casi seguro que tenía la casa pagada. Que tenía beneficio. Eso es lo que usted ahora puede pasar. Correcto. Eso es lo que va a haber un momento donde usted me va, quizás, si Dios quiere y le permite, ¿verdad? Consultarme por una segunda casa y rentarle esta a otra persona y recibir ingreso de esta propiedad. Y eso es lo que se trata. Solamente tiene ventaja el que compre primero. Exacto. Y a veces, ¿qué te hacía comprar que llevabas 20 años en Las Vegas y no comprabas? ¿Qué te pasaba? Bueno, para mí al principio pensaba que rentar era más fácil que tener compromiso, obligaciones de pago. Pero me equivoqué. El rentar no es ningún beneficio. ¿Nunca te dieron ningún mes de gratis? Al contrario, me exigían cuando me mudaba que tenía que pagar más. ¿No te pasó alguna vez que tuvieron que vender la casa y tuviste que salir o...? Sí, dos veces. ¿Dos veces te pasó? Dos veces. Bueno, 20 años te han pasado de todo, ¿verdad? Ah, que... Dos veces tuve que entregar la casa. Dos veces tuviste... Porque la vendían. Porque la querían vender. Y no me daban nada para que me fuera. Y no te dieron nada. Pero ya paró. Y eso es importante, a lo mejor usted no tiene niños chiquitos en estos momentos, pero para las familias que tienen niños pequeños, decirte, oye, mañana vamos a vender la casa y tienes un mes para salir. Eso es salir de la escuela, un trauma, los niños que tenían sus amigos en la escuela, los amigos del barrio, ya eso se acabó. Exacto. Tú teniendo tu casa es la ventaja, es una inversión, pero aparte te da la seguridad de que nadie te puede sacar de la casa. Ahora van a venir a visitarme los nietos. Los nietos, exactamente. Exactamente. Y eso pasa, ¿no? Que cuando tú estás... Otra de las ventajas de cuando estás rentando todo lo que hacías a esas casas, todos esos arreglos que se le hacían a esas casas... Se perdían, ¿verdad? Ahora, no hay cosa más linda que tú hacerle un arreglo y diga, a mí me gustó esto que le hice y eso se queda... Correcto. ...a siempre, ¿verdad? Exacto. Y ahora usted se siente dueño. Tú lo disfrutas. Exactamente. ¿Puedes dar un consejo aquí a todas esas personas que nos están viendo en este momento? Que como usted llevaba 20 años acá y decía, me siento bien rentando, la renta es baja, no quiero compromiso, pero al final tenía un compromiso porque nunca dejaste de pagar una renta, ¿verdad? Exacto. ¿Qué le aconseja a esas personas que nos están mirando en este momento, que están pensando igual, es buen momento o no para comprar? Para mí siempre es buen momento comprar porque a manera de inversión, tú nunca pierdes tu dinero y tú adquieres ciertos beneficios cuando tú eres comprador. Cuando tú eres una persona que renta, tú no tienes ningún beneficio. Al contrario, cada año te van a subir más la renta. Cada año tú vas a estar más obligado en pagar más dinero y nunca te vas a llevar un centavo de eso. Exactamente. Esto es tu alcancía ahora grande, ¿verdad? Exactamente. Bueno, ahí llegó Pedro. Pedro. Bueno, aquí llegó Pedro. Otro cubano. Bueno, Pedro estaba teniendo a otro cliente. Acabo de llegar acá porque, gracias a Dios, primero tenía que expresar, gracias a Dios por darme esta oportunidad de ayudar a otra persona a tener su propiedad. Gracias por ponérnoslo en camino y muchas bendiciones que vengan acá a Reynaldo, ¿verdad? Gracias a Reynaldo por la confianza de todo el equipo de Juan Carlos Carreras y por haber dado ese voto después de 20 años en Las Vegas, 40 años en los Estados Unidos. Nos viste en Facebook y hoy estamos haciendo tus sueños realidad, ¿correcto? Para mí es una satisfacción muy grande haber recibido la ayuda de todos ustedes. Ha sido muy buen equipo y yo lo recomiendo 100% a todo aquel que quiera hacer una buena inversión con ustedes, porque ustedes sí que me ayudaron. ¿Ah? Gracias. Llegaste con muchas dudas que ni siquiera pensábamos que iban a comprar. No, yo dije que iba a tomar un año esto. Yo pensé que iba a tomar más tiempo. ¿Te acuerdas que cuando estabas ahí yo pensé que era puertorriqueño? Sí. Cuando presentamos la oficina, ¿tenías más dudas que deseo comprar? Yo decía, no, no, todavía no hay tiempo, hay que arreglar el crédito primero. Y aquí estamos. Pensé que iba a tomar más tiempo. Si usted tiene deseo del crédito se arregla, los taxes se arreglan, el ingreso se busca un co-signer, siempre va a haber manera. Lo único que usted no va a poder cambiar es si usted tiene deseos de comprar su propia casa o seguir rentando. Si usted quiere estar aquí en la posición hoy que está arreglando, llegó con nosotros. Bueno, el día que nos sentamos en la oficina estuvimos Juan Carlos y yo con él ahí, tenía más dudas y todo era prácticamente, era que no se podía, que no se iba a poder. Y prácticamente creo que no pasaron ni dos meses, ¿no? Quedé muy sorprendido con el tiempo. Sí, la verdad que fue bien rápido. Fuiste muy disciplinado también. También se hicieron las cosas correctamente. Se siguió, el lender te estuvo dando ciertas orientaciones que todo se fue haciendo pasito a paso. Y bueno, todo salió perfectamente. Y hoy, bueno, pues ya estamos aquí. Incluso cerramos antes de tiempo. Amén. Bueno, no cerramos antes de tiempo porque nos tocó un día feriado ahí de por medio. Pero bueno, cerramos cuando teníamos que cerrar sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de contratiempo. Todo salió perfectamente. Esa era otra de las cositas que teníamos al inicio, que tampoco contábamos con todos los fondos completos en ese momento. Y ahí surgieron las primeras dudas de si se podía o no se podía comprar. Decían, Renato, conseguimos el down payment y compramos. Y así mismo fue. Amén. Conseguimos el down payment y aquí estamos. Los closing costs fueron por parte de nosotros. O sea, lo conseguimos 100% de los gastos de cierre y hoy ya tiene su casa. Solo con el down payment. ¿Fue así o no fue así? Así mismo fue. Felicitaciones una vez más. Encantado. Y yo estoy seguro que usted nunca nos había conocido antes, ¿verdad? No. En tu vida, República Dominicana. Nosotros somos de otro país. Todas aquellas personas lindas de América Latina, México, Cuba, Argentina, Colombia, Brasil, Perú, Venezuela. Póngame todos los países que han comprado con nosotros ahí en los comentarios, por favor. La verdad que muy agradecido por esa confianza porque yo sé que hay muchas personas que a veces son escépticos de Oye, en Facebook, ¿quién será esa gente? ¿Serán buena gente? ¿Me harán trampa? Me imagino que eso es lo que pasa por la cabeza de cualquier persona que no conozca por primera vez. Que no conoce, sí. ¿Verdad? Y ahí están. Les voy a dejar ahí para que usted vea los reviews que tenemos en Google. Para que ustedes conozcan también la experiencia de todos nuestros clientes que van a ver todos por acá. Que han pasado por este momento de la entrega de la llave. Es importante que usted averigüe, busque. Gracias a ustedes. Gracias a todas esas personas. Como Reynardo Aquino que nos confió. Como todas esas personas que están viendo aquí que han comprado con nosotros. Gracias a ustedes somos el top 1% de todos los realtors aquí en Nevada. Y no vamos a descansar hasta que seamos la opción número uno. La opción número uno cuando usted esté pensando en vender a comprar. Somos latinos que llegamos a este país de inmigrantes. Gracias a Estados Unidos nos ha dado esta oportunidad de hacer sueños realidad. El primer sueño fue llegar a este país, ¿verdad? Con mucho deseo de progresar. Exactamente. Y eso es lo que nos une, ¿verdad? Exactamente. Eso fue lo que hace Dios que nos busca personas y esa confianza. Así que, si todavía no nos conoce, si está viendo este video por primera vez y su deseo es salir adelante, comprar casas, invertir en bienes y raíces, vender y comprar otras, refinanciar. Llámenos al número que está viendo en pantalla, pues la consulta es completamente gratis. En estos momentos, con cualquier realtor que usted vaya, va a tener que firmar un contrato donde, si el vendedor no paga la comisión, usted tendría que pagar la comisión. Hasta ahora, todas las personas que han venido con nosotros, hemos no solamente negociado nuestra comisión, sino como en el caso de Reynaldo, le hemos conseguido más de $10,000 dólares. En total fueron $15,610 dólares que le ahorramos en la negociación. Aparte que, por supuesto, conseguimos nuestra comisión. Y eso solamente se hace cuando usted tiene agentes experimentados, cuando se tiene un equipo como Pedro y todas las personas que están detrás de la cámara en este momento que forman parte del equipo de Juan Carlos Carreras. Gracias a todo mi equipo. Gracias de nuevo, Dios. Gracias, Reynaldo. Gracias a todas aquellas personas que nos confían y a todas las personas que nos dieron like. Y ¿sabes qué? A los que no nos dan like también. Porque yo estoy seguro que si están viendo este video, algún día, algún día, usted a lo mejor nos confía un poquito, le vamos a poderle estar entregando la llave dorada, la botella dorada y el diploma dorado como se lo vamos a entregar ahora a Reynaldo. Bueno, ahora sí llegó ese momento donde vamos a estarle entregando la llave dorada, el diploma dorado y la botella dorada. Entonces, acá, felicidades. Hay que celebrar un momento como este. Este es el sueño americano. No es oro ni es diamante, pero oro y diamante es este momento que nos ha bendecido de poderlo hacer dueño de su casa. Y, por supuesto, este es el reconocimiento y las felicitaciones de todo el equipo de Juan Carlos Carreras por haber confiado en nuestro equipo y por habernos permitido llegar a este punto a hacerle dueño de su casa. Después de 20 años en Las Vegas, después de 40 años en los Estados Unidos, Reynaldo hace su sueño realidad con el equipo de Juan Carlos Carreras. Muchísimas gracias. Y a la familia por soportar este momento, porque ahí es cuando la familia, la verdad, hace falta para los momentos buenos y los momentos malos. Correcto. Entonces, la verdad que muchísimas gracias por este momento. Y ahora sí, vamos a pasar al corte de la cinta de la inauguración de Las Casas de Reynaldo. ¡Eso es estilado! ¡Eso es un buen rato! ¡Encerraven! ¡Arriba! ¡Para! ¡Besos bien! El equipo de Juan Carlos Carrera va a encontrar el sueño americano. Y si te estás preguntando, tu consulta está costando. Esperes y hazme una llamada, consultas nunca... ¿Nas lo recomienda o nos recomienda el equipo de Juan Carlos Carrera? 100%. Me siento como entre familia y encontré a las personas adecuadas para ayudar a cualquier persona que tenga problemas, tanto financieros como de crédito. Lo agradezco infinitamente y lo recomiendo 100%. El equipo de Juan Carlos Carrera va a encontrar el sueño americano. Bueno, ¿qué le pareció esa entrega de llave con estos clientes? La verdad que yo me emocioné mucho. Gracias a Diosito y a esos clientes por darme la bendición de poderlos haberlo ayudado en la compra de la casa. Bueno, así que si usted está queriendo vender o comprar una casa, la consulta es completamente gratis. Lo único que tiene que hacer es llamar al número que está en pantalla. Con mucho gusto, mi equipo y yo le vamos a estar pudiendo ayudar. Bueno, ¿qué espera? Llámanos para que sea usted la próxima persona que va a estar en esta parte del video, ayudándolo a comprar o vender una casa. Nos vemos hasta que llegue ese video. Chao.